¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? El día de hoy le vamos a estar haciendo review a Bernardo Silva Recuerden, si son nuevos por acá, suscríbanse al canal Activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Si les gusta este tipo de contenido, dejen su like en el video Y bueno, vamos a estar haciéndole, como ya les dije, review a Bernardo Silva Como pueden ver, tiene unos números muy muy buenos de velocidad, de agilidad, balance, control de balón, regate Todo muy bien, le hace falta un poquito de fuerza, que yo personalmente es lo que le subiré Pienso que encontraré ahorita algo que le suba la fuerza, aunque sea unos 5 puntitos más O algo así, o se lo dejo en básico, que ya le subió la fuerza Lo voy a dejar en básico, le subo la fuerza y la velocidad que le falta un poquito ahí Así se la vamos a dejar Si recuerdan, su carta Moments que sacó hace algunos meses Era bastante, bastante, bastante bueno Era un dolor de cabeza en Food Champions No me puedo imaginar que esta carta vaya mal Ya con 4 de pierna mala y 4 de skills, ¿verdad? Sí Entonces ya tiene que ir mucho mejor Ya le puede tirar con la derecha De ángulos que pueda entrar el balón Entonces vamos a probarlo, a ver qué tal va Recuerden, dejen su like Y vamos a empezar con el review Bueno, y tenemos al primer rival para probar a Silva A ver contra quién nos toca Uf, contra mi rival bastante, con un equipo bastante bueno en la delantera Pero la defensa, ya viéndolo bien, es un poco flojita, ¿eh? Pero la delantera sí la arma Vamos a ver qué tal va Silva Lo vamos a estar probando de delantero Me acabo de dar cuenta que cuesta Cuesta alrededor de 250k hacerlo Un poquito menos, un poquito más Entonces vamos a ver si vale la pena hacerlo Sí o no, por esa cantidad de monedas Será un lindo partido Ojalá para el recuerdo Uh, qué buena corrida Tírale Uh, qué para ¿Dónde va a regresar? A lo mejor ahí me hubiera Este, como colocado Para tirarle para primer palo, ¿no? Recortar y tirarle con Este, curvita a primer palo Y creo que entraba Mala decisión de mi parte Buena corrida de Silva En la primera jugada que tenemos Entonces vamos a seguirle dando Ahorita los No sé si No me acuerdo si ya dije Que lo estoy probando de delantero En la formación 4-1-2-1-2 Él es uno de mis delanteros Está jugando por la izquierda A ver aquí Uh, tiene buena agilidad, ¿eh? A ver Contón de balón Se le fue un poquito adelantado Yo recuerdo que su carta Moments era bastante, bastante ágil No tuve La oportunidad de probar Personalmente yo Su carta Moments Porque En esos tiempos No hacía reviews Entonces No lo saqué Y la verdad Pero me tocaba contra él En FUT Champions Y, uh Era un dolor de cabeza Creo que todo nos tocó Que nos metía goles Ese cabrón Pero pues ya tenemos La oportunidad de probar esta Y pues tiene que ir mucho mejor, ¿no? Buena corrida Muy buena corrida, papá Me tardé un poquito, ¿eh? Es bueno que haga ese tipo de corridas Los delanteros Y no se quedan estáticos Como al compa Origi Que le hice review ayer La verdad casi no hacía corridos Corridos Ay, papá Salió músico el perro No, no hacía corridas Digo Y este Y eso no me gusta Los delanteros Que se quedan parados Pero bueno Este Silva Hasta ahorita Hasta ahorita sí ha hecho dos corridas Buenas, ¿eh? Hasta ahorita sí Muy buena, papá Ay, ay, ay Buen desmarque De Este Silva El pase era bueno Nada más que llegó primero el defensa Que mi delantero Muy buen Hasta ahorita Lo único que hemos probado En realidad Es que hace buenas corridas Todavía Ah, bueno Ya tiramos una vez con él Le tiró bien Para dónde va a ingresar El pase está bastante bien La agilidad está bien La acabo de cagar No hay juego Que no la cague Este Pero vamos a seguirlo probando ¿Va? Ah, sí Buen desmarque De De Bernardo Silva Buen desmarque Buena velocidad Vamos Tranquilo Ah, buena Buena, buena, buena La verdad nos cubrió bien ahí el rival No se comió una para nada el regate Se la quitamos Buena Bueno, se acabó El primer tiempo Ahorita Mi rival me está dando Muy, muy buen nivel Entonces no puedo probar mucho A Bernardo Silva Tiro lejano O Unos pases ahí Pero Ay, no cambié formación Este es el problema También no tengo puestas tácticas Se me fue el avión Bueno, lo iba a cambiar a MSO Pero como no No cambié formación Lo voy a dejar al delantero O ahora sí pongo mis tácticas A ver qué tal va Y ahorita en unos 20 minutitos Cambio Lo cambio a MSO Si no en otro partido Lo pruebo de MSO No pasa nada Buena Silva Buena Silva Se la centramos Se la centramos y metió gol Ahora vamos a probar lo de MSO ¿Qué les parece el resto del partido? Lo probamos ahí A ver qué tal Se une al ataque Qué tal mueve la media cancha Pase Se abre de aquí para allá Entonces vamos a ver qué tal Firmino Firmino Y va moviendo la pelota De un lado a otro Ay, le ha quedado a Bernardo Silva Ay, papaya de Celaya Así nomás quedó Qué golazo, papá Bueno Toda la jugada la hizo Silva Y ya nada más otra vez Termino Remantó el balón Ahí solito Ahora está jugando de MSO Y parece que hicimos La misma jugada Ahora puse de Fermino A de delantero Y Silva está de MSO Pero Está funcionando muy bien Para Empezar la jugada de Silva La verdad creo que Su mejor posición de él Va a ser la de MSO O sea Llegar desde atrás Tiros largos Este Buenos pases Desmarques Este Paredes Con los Compañeros ahí Para crear jugadas Entonces yo pienso Que de MSO Es su mejor posición Obviamente También te va a rendir De delantero O de Por la banda Por la velocidad que tiene Y el pase que tiene Agilidad Pues obviamente Un jugador con agilidad Rapidez Aceleración Por la banda Te va a servir ¿Verdad? Te va a servir bastante Ay, papá Sigue comiendo moscas Cabrón Así nos la clava El equipo Otra vez Se volvió a meter En el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todos Para adelante Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Fantástica jugada Marcilo Palo que queda La mitad de la cancha Atento a que se ve El contraataque Bernardo Silva Buen disparo Que golazo papá Ahí nos paramos En seco Y le tiramos Con su zurdita Desde afuera del área Si no estoy mal Bien colocada Imposible parar El portero Buen tiro Buen gol Hasta ahorita Que ha hecho Silva Un bolito Dos asistencias ¿Cuántos goles llevamos? Tres bolitos Entonces ha participado En todos los goles ¿Es bueno? Es bueno Cualquier jugador Te va a meter un gol Y dos asistencias En un partido Vamos a probarlo Ahorita en otro partido Porque yo sé que Alguna de la gente Que mira mis videos Dice Ah nada más Lo probaste un partido ¿Cómo sabes si es bueno Si nada más Lo pruebas un partido? Bueno Lo vamos a probar dos Este A veces no me da tiempo De grabar dos partidos Pero en esta ocasión Tengo un poquito más de tiempo Déjenme saber En los comentarios Por favor Necesito que me ayuden ahí ¿Les gusta que haga Un video cortito Con un partido? Y darles mi opinión Rápido ¿O les gusta Que les grabe dos partidos? Y aunque tarde un poquito más El video Y después dar mi opinión Sobre él Déjenme saber en comentarios Por favor Para que yo así Sepa Que tipo de video Quiere la gente de mi ¿Va? Bueno Vamos a darle otro partido En esta ocasión Y ya depende De lo que me digan Ustedes en comentarios Así seguiré haciendo Mis videos ¿Va? Bueno Y tenemos Al segundo rival Para probar Seguir probando A Bernardo Silva Y a este compa También se lo hizo Entonces nos va a tocar Que también nos toca De rival Para ver Que tan difícil Es marcarlo Y también obviamente Le vamos a A dar con todos nosotros A tratar de usarlo Lo más posible En este partido Quiero usar su pierna débil Creo que en el partido pasado No la probé En este partido La quiero probar A ver que tal va Las condiciones están Dada Fernando Para que tengamos Un momento Espectacular Viendo fútbol Que definición Buena definición Mi rival No sé si Se le apagó El control Este No sé Que le pasó La verdad Pero creo que No estaba defendiendo Ahí Si no estoy mal Creo que no estaba Defendiendo ¿Qué está haciendo Mi rival? No hombre Esos son los rivales Que Que me tocan Por el equipo Que tengo A veces no quieren jugar Este Y bueno Creo que hasta aquí Voy a dejar el review De Silva Pero déjenme saber Eso que les acabo De preguntar Para yo Ah mira Está jugando Está jugando Ok vamos a darle Vamos a darle Pero déjenme saber Eso que les pregunté En comentarios Para yo saber Cómo quieren los videos Con dos o uno partido O un partido Perdón No si se nos fue Bueno déjenme saber Eso en comentarios Como quiera En este partido Silva se metió Otro golito Un poco difícil Esa definición Estuvo bonito ¿No? Aunque se le fue Si se le fue El control al rival No estaba defendiendo Ahí al último Pero la definición Ahí quedó ¿No? Vamos a hablar Un poquito De David Silva Y platicar Sobre qué formato Quieren que haga Uno o dos partidos Bueno chiquillas Y como pudieron ver Silva es bastante bueno En dos partidos Dos goles Dos asistencias En realidad Fue un partido Y diez minutos Porque el último rival La verdad no jugó Y déjenme saber Eso en comentarios Por favor Lo que ya les pedí Que si quieren La review Lo más antes posible Pues con un partido Se arma más rápido Lo subo más rápido Pero si quieren La review Un poquito más tarde Veinte minutos más tarde Pero quieren ver Dos partidos Del jugador Que le estoy haciendo La review Déjenmelo saber Y yo lo hago con gusto Yo cambio mi formato Porque a veces Lo hago con uno A veces lo hago con dos Y hay gente que me dice No pero no le diste con dos Y así como va a saber Si es bueno Entonces déjenme saber Me interesa saber Su opinión sobre eso Y bueno Hablando ya de David Silva 250k por él Creo que es Un precio bastante Bastante justo No está caro Para lo que ofrece En el campo Tiene buen tiro Tiene buena velocidad Agilidad Está chula De agilidad Se mueve muy muy bien Tiene buen pase Ya tiene cuatro De pierna mala Puedes definir Con su pierna mala Y te va a meter Alguna que otra Obviamente no va a meter Todas porque no tiene Cinco de pie débil Pero con cuatro Ya es bastante bueno Entonces yo Personalmente Si te lo recomiendo Si tienes un equipo De la Premier Un equipo O te gustan Los jugadores Del Manchester City Lo puedo comparar Con Mares Que también tiene Noventa y cuatro Es un jugador Muy similar a Mares Ahora no me acuerdo Cuanto cuesta A Mares Ahorita en el mercado No sé si cuesta Medio millón Cuatrocientas K Trecientas K Pero lo siento Similar a Mares Más o menos Similar Si Aunque Mares Tiene cinco De skills Un poquito diferente Pero Esta carta La verdad Está bastante Bastante Divertida Si se la hacen No se van a arrepentir Yo se la recomiendo Y bueno Hasta aquí El video de hoy Recuerden Dejen su like En el video Si les gusta Este tipo de contenido Suscríbanse En el canal Si son nuevos Por aquí Activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y los espero En el siguiente review ¡Suscríbete al canal!